hola como estan mis amigos es un placer saludarles nuevamente esta vez vamos a realizar otro video tips siempre de nuestra barra de herramientas de comandos transparentes que son estas herramientas son de mucha utilidad para hacer nuestro trabajo un poco más rápido como les explique anteriormente esta vez vamos a ver como dibujar nuestro lote una vez que tengamos nuestros datos en caso de no poder hacer el descargue de la estacion hacia nuestra computadora directamente y podemos hacerlo con los asimutiles distancias como en este caso y rumbos y distancias cualquiera de las dos opciones la verdad es valida para presentar nuestros planos en este caso pues podemos ver acá tenemos la información de este lote que es este mismo entonces vamos a proceder acá tenemos las dos opciones que les he mencionado tenemos el de rumbo y distancia y el de asimutile distancia entonces vamos a proceder a realizar nuestro lote tomamos una linea y empezamos por un punto cualquiera verdad un punto de inicio y luego vamos a nuestra herramienta de asimutile distancia entonces acá como pueden ver ya nos está pidiendo cual es el asimutile verdad previamente a esto ustedes tienen que hacer sus configuraciones y aquí podemos poner las configuraciones que nosotros utilizaremos verdad el tipo de longitud decimal y la precisión de dos o tres decimales unidades metro en nuestro caso la precisión del ángulo grado minuto y segundo podemos dejarlo acá sin decimales en los segundos aunque acá parece con decimales pero eso no nos afectará mucho y acá es muy importante definir la dirección de con respecto a que lo vamos a hacer nosotros vamos a hacerlo basado en nuestro norte nuestro norte y vamos a tomar el perdón que nuestro este es el 0 es decir acá en esta dirección y fijado a nuestro norte aquí podemos definir si vamos a ir horario o antihorario vamos a dejarlo por el momento de esa manera entonces volvemos con el comando línea nuestro primer punto y seleccionamos nuestra herramienta de asimutile distancia aquí si ustedes ven si me muevo acá tengo mi norte va a ser mi 0 y ya desde acá me está pidiendo cuál es el azimut vamos a empezar por este punto tengo mi azimut veinte cincuenta y cuatro diecisiete lo vamos redondeando aquí aunque al final verán pues de que va a haber un pequeño error de cierre lógicamente porque no vamos a ir tomando todos los decimales entonces veinte cincuenta y cuatro diecisiete vamos a colocar acá veinte cincuenta y cuatro diecisiete en este caso damos un enter y nos pide ahora especificar la distancia que tenemos para este caso cuarenta y nueve setenta y tres colocamos aquí cuarenta y nueve punto setenta y tres si ustedes ven ya se nos dibuja acá en nuestro primer segmento y lo podemos hacer un poco más rápido ahora vamos a dibujar ciento diez cincuenta y cuatro diecisiete ciento diez cincuenta y cuatro diecisiete ciento diez cincuenta y cuatro diecisiete para nuestro segundo segmento la dirección es esa y la distancia sería de setenta y nueve cincuenta entonces digitamos aquí setenta y nueve cincuenta inmediatamente como pueden ver se nos ha dibujado nuestro segundo segmento del polígono vamos a proceder con el tercero como ustedes pueden ver un poco rápido doscientos cincuenta y cuatro diecisiete doscientos cincuenta y cuatro diecisiete cincuenta y cuatro diecisiete cincuenta y cuatro diecisiete esto con una longitud de ciento siete diecisiete podemos decir ciento siete diecisiete cincuenta y cuatro diecisiete cincuenta y cuatro diecisiete cincuenta y cinco diecisiete una distancia ciento cinco setenta y cuatro cincuenta y cuatro sigamos nuestro tercer y último tramo que serían 45 27 28 45 27 45 grados 27 segundo minuto checarlo nuevamente 27 28 28 segundos vamos acá 63 15 la distancia podemos ver quedamos aquí el programa nos está tirando que podemos darle el close verdad y como ven pues esta es nuestra diferencia el error que les mencionaba por por los modelos decimales podemos verlo acá en las propiedades cuánto nos está dando de error prácticamente nos da un cero pero a distancia bien pequeño entonces vamos a dejarlo acá como podemos ver ya hemos ya tenemos nuestro polivono del sol dibujado y lo único que nos resta es acotarlo de la manera que anteriormente enseñan uno de mis vídeos que sería bueno que lo vean como les digo este vídeo que estoy haciendo son tips así rápidos para que ustedes puedan practicar les voy a dejar igualmente este archivo y la imagen para que ustedes puedan practicar pueden practicar también haciéndolo por medio de Asimuth que si ustedes gustan lo podemos ver en otro nuevo vídeo de tips no sé eso sería pero que les sea mucha utilidad porque aquí nos ahorramos tiempo verdad al dibujar nuestros polígono no